A ver si cuadra Voy a cortar una flor y va a ponerla en mi sombrero Voy a cortar una flor y va a ponerla en mi sombrero Voy a cortarla mejor aunque me nombren yo cero A mí que yo ya me voy a hacerlo allá al carnero Para ver la suerte mía me metí de jardinero Para ver la suerte mía me metí de jardinero Pero a mí me sucedía que siempre estaba de duelo La flor que yo más quería se marchitaba primero La flor que yo más quería se marchitaba primero La flor que yo más quería se marchitaba primero La flor que yo más quería se marchitaba primero Entre las flores estás, yo te confundo con ellas Entre las flores estás, yo te confundo con ellas Pero dime dónde estás, con esa mirada de ellas Con esa mirada de ellas, yo me comparto y te vas Todo está buenísima que se marchitaba primero La flor que yo más quería se marchitaba primero La flor que yo más quería se marchitaba primero Y te quedaba 92% de las flores estás, yo te concentraría Antiño ¡Hola, macho! ¡Hola, macho!